Ahí están las jugadoras canarias saludando a su afición presente en todo momento y animando a su equipo en este pabellón en donde han conseguido, como han visto, ese empate a cuatro crucial dejando abierta la eliminatoria para el próximo fin de semana. Es el ambiente que se vive todavía aquí en la cancha del Pedro Delgado comenzando ya el partido de la selección española en Berlín. Estamos todos pendientes de ese España-Croacia. Vamos a escuchar todavía alguna de las protagonistas chegodianas al igual que al propio Agustín Pérez. Ahora en los micrófonos de Onda Cero Radio al igual que la entrenadora en los micrófonos de la 8 de Castilla y León.